El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, ha dado a conocer un impactante golpe contra la delincuencia. La captura de Sergio Iván, alias el M24 o el monstruo de la Unión, ha sacudido los cimientos de la criminalidad en la capital mexicana. ¿Cómo fue posible este importante logro? Sigue viendo para conocer todos los detalles. El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, anunció un importante golpe contra la delincuencia con la captura de Sergio Iván, conocido como el M24 o el monstruo de la Unión. La operación se llevó a cabo en la Colonia Nueva Azagualco, en la Alcaldía Gustavo Amadero, gracias al arduo trabajo de agentes de investigación. Esta detención marca un hito en la lucha contra la criminalidad en la capital, siendo parte de una estrategia integral de seguimiento tras el arresto de Eduardo Ramírez Tiburcio, alias el Choro, líder de la peligrosa célula delictiva conocida como Unión Tepito. El anuncio de Lara resalta el compromiso de las autoridades en desmantelar las estructuras criminales que operan en la ciudad, enviando un claro mensaje de que la justicia no descansará hasta llevar ante la ley a aquellos que amenazan la seguridad y la paz de la sociedad. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, se revela que Sergio Iván estaría vinculado a una serie de delitos graves que han afectado a las colonias Nueva Tacalco y Vasco de Quiroga, dentro de la misma alcaldía. Entre los cargos que se le imputan se encuentran la extorsión, el cobro de piso, el tráfico de drogas y homicidios. Se presume que bajo el alias del M24, lideraba una banda de sicarios conocida como Los Orejones, la cual estaría implicada en una amplia gama de crímenes en la alcaldía Gustavo Amadero. Entre estos crímenes se incluye la presunta ejecución de propietarios de un establecimiento en Tepito, ocurrida en mayo de 2023. Estos detalles proporcionan una visión más clara de la gravedad de los delitos que se le imputan a Sergio Iván y del alcance de la actividad criminal en la zona en la que operaba. El individuo detenido mantenía estrechos lazos con el Chori, cuya carrera delictiva se inicia en 2009, cuando se involucra en robos. Su rápido ascenso en el mundo criminal se atribuye a su asociación con la temida organización Unión Tepito. Esta entidad, fundada en 2009 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, ha sido responsable de una amplia gama de actividades criminales, que incluyen narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio, robo y trata de personas. La Unión Tepito ha sido un actor central en una guerra de territorios y rutas de narcotráfico con otros grupos criminales, convirtiendo a Tepito en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Algunos de sus líderes más notorios incluyen a Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Callagua, y Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares. El Chori logró ascender en la jerarquía de la Unión Tepito hasta convertirse en su líder, sucediendo a figuras como El Betito y El Lunares, quienes actualmente cumplen condena en prisiones federales. A pesar de los operativos realizados por las autoridades mexicanas, la Unión Tepito sigue siendo una fuerza poderosa en el mundo del crimen organizado en la Ciudad de México. Además, se ha revelado que el M-24 ejercía como subordinado bajo el mando de El Lunares, siendo responsable de dirigir las operaciones del grupo en la alcaldía Gustavo Amadero. La detención del M-24 se concretó luego de obtener una orden judicial para registrar su domicilio, donde se encontraron sustancias estupefacientes, presumiblemente marihuana y cocaína. Este importante golpe contra la delincuencia muestra el compromiso de las autoridades en desarticular las actividades criminales de estos grupos en la capital mexicana. En una continuación de las investigaciones dirigidas a desmantelar el grupo delictivo conocido como la Unión Tepito, agentes de la policía de investigación de esta fiscalía llevaron a cabo una operación exitosa que culminó con la detención de otro presunto integrante de dicha organización. El arresto tuvo lugar durante la ejecución de una orden de cateo en la colonia Nueva Atsacualco, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. El individuo detenido responde al nombre de Sergio Iván, también conocido como el M-24 o el monstruo de la Unión. Según información recabada, se le vincula estrechamente con Oscar Andrés, alias El Lunares, lo que sugiere su participación activa en las actividades del grupo criminal. Este nuevo desarrollo constituye un paso significativo en los esfuerzos continuos de las autoridades para desarticular completamente la estructura y operaciones de la Unión Tepito. Según nuestras averiguaciones, existe una alta probabilidad de que Sergio Iván esté vinculado a una serie de actividades criminales que incluyen extorsión, cobro de piso, así como la venta y distribución de drogas ilícitas. Además, se le sospecha de su implicación en la ejecución de individuos en las colonias Nueva Atsacualco y Vasco de Quiroga, ubicadas en la alcaldía Gustavo Amadero. Nuestro análisis sugiere que el M-24 podría estar involucrado en conflictos continuos relacionados con el control y la distribución de drogas en la zona, lo que podría estar generando disputas con células delictivas rivales. Este panorama destaca la complejidad y la gravedad de las actividades criminales en la región, lo que refuerza la importancia de las acciones de las autoridades para contener y desmantelar estas redes delictivas. Además, se le atribuye a Sergio Iván, alias el M-24 o el Monstruo de la Unión, su posible participación en la ejecución de los propietarios de un establecimiento ubicado en la zona de Tepito, presuntamente por órdenes de lunares en mayo de 2023. Según nuestras investigaciones, el M-24 posiblemente lidera una célula de sicarios conocida como Los Orejones, la cual opera en la alcaldía Gustavo Amadero, y se sospecha que también está relacionada con la ejecución de un hombre en abril de 2023. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que Sergio Iván desempeña un papel significativo en actividades delictivas graves en la región, evidenciando la complejidad y la gravedad de su participación en el mundo criminal. Es crucial continuar con las investigaciones para desmantelar completamente estas redes delictivas y llevar a los responsables ante la justicia. Como resultado de las exhaustivas investigaciones realizadas, se logró determinar el posible paradero de Sergio Iván. Con base en esta información, el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto procedió a solicitar y obtener una orden de cateo para el domicilio ubicado en la Colonia Nueva Azacualco. Durante el operativo de cateo, las autoridades lograron asegurar dosis de sustancias que posiblemente sean marihuana, además de aparente cocaína. Estos hallazgos representan un avance significativo en las investigaciones, proporcionando evidencia tangible que respalda las acusaciones contra Sergio Iván y su presunta participación en actividades ilícitas. Aunque no hay información definitiva sobre el papel de Eduardo Ramírez Tiburcio, alias el Chori, como informante en la captura de Sergio Iván, alias el M24, se especula que podría haber sido un factor clave en el éxito de la operación. Dada la naturaleza volátil de las lealtades dentro del mundo del crimen organizado, No es inusual que los miembros de una organización cooperen con las autoridades con la esperanza de obtener beneficios personales, reducir sus propias sentencias o eliminar a rivales internos. Sin embargo, cualquier implicación del Chori como informante requeriría una investigación más profunda para confirmar su participación y comprender completamente las motivaciones detrás de sus acciones. La operación de captura de Sergio Iván, alias el M24, fue el resultado de una meticulosa planificación y coordinación entre varias agencias de aplicación de la ley. Se estableció un equipo multidisciplinario que incluía agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Policía de Investigación y posiblemente otras fuerzas de seguridad. Se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para determinar el paradero exacto del M24 y para recopilar información relevante sobre sus actividades y asociados. Una vez que se obtuvo la información necesaria, se elaboró un plan estratégico para ejecutar la captura, teniendo en cuenta la seguridad de los agentes y la preservación de pruebas. La operación pudo haber involucrado vigilancia encubierta, seguimiento de movimientos y coordinación logística para garantizar el éxito de la misión. La colaboración y comunicación fluida entre las diferentes agencias fueron fundamentales para asegurar que la operación se llevara a cabo sin contratiempos y que se lograra la captura de el M24 de manera efectiva. El aseguramiento de sustancias ilícitas durante el operativo de cateo representa un paso crucial en el fortalecimiento del caso contra Sergio Iván, alias el M24, y su presunta participación en actividades criminales. Estos hallazgos proporcionan pruebas tangibles que respaldan las acusaciones de las autoridades, demostrando la presencia de actividades delictivas en el domicilio de Sergio Iván. Además, el decomiso de marihuana y cocaína sugiere su implicación en el tráfico y distribución de drogas, lo que refuerza aún más la gravedad de las acusaciones en su contra. Estas pruebas materiales son fundamentales para construir un caso sólido en el proceso judicial y para asegurar que se haga justicia en relación con las actividades delictivas de Sergio Iván. Y hasta aquí llegamos con esta impactante noticia. La captura de Sergio Iván, alias el M24, representa un importante golpe contra la delincuencia en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los detalles de esta operación histórica. Recuerda mantenernos en tus favoritos para más actualizaciones sobre este y otros acontecimientos importantes. Nos vemos en el próximo video.